Sinceramente creo que a las alturas que estamos de la temporada, ya entrados junio y después de una temporada en la que ha sido muy dura a nivel personal, la Bundesliga este año sí me ha enseñado toda la dureza. El año pasado fue el primer año y no disputé tantos minutos como esta temporada y la verdad que parten han puesto dos partidos más, pero ha sido muy dura. Llego bien, entero, pero con la gasolina ya muy justita. El Mundial de Qatar también lo terminé ya justito, pero bueno, lo cierto es que hay que intentar quedar primeros de grupo y bueno, el partido de Austria sobre todo es un partido importante, un partido difícil. Y bueno, pues los que estemos aquí dispuestos a ganar contra este equipo que seguro que nos va a poner complicados. Los jugadores que han venido menos veces, pues recordar un poco las jugadas y bueno, les he visto bien. Imagino que estarán cómodos con nosotros. El grupo es un grupo majo, no hay ningún tipo de problema con nadie y eso pues a la gente nueva pues le ayuda a integrarse. Veremos qué tal en los partidos que son donde igual los nervios pueden venir más, pero en todo caso la columna arterial del equipo viene siendo la misma durante ya bastantes años y creo que en ese sentido vamos a estar bien. Bueno, positivo sin duda por el hecho de ser mi primer año en el Kiel o el gran club alemán con mucha historia detrás y bueno, el poder encajar y entrar en este equipo lleno de estrellas pues creo que a nivel personal estoy muy contento y bueno, a nivel colectivo evidentemente. Después de la mala experiencia que tuvimos en la Final Four donde pues bueno, no estuvimos bien y los demás equipos estuvieron mejor que nosotros, pues bueno, sí fue un fin de semana duro, pero por suerte los deportistas y la gente se suele quedar con lo último vivido y lo último vivido en esta última semana ha sido muy bonito. Conseguir la Bundesliga, un título muy complicado y en el que bueno, ahora una vez lo tienes pues lo puedes valorar más o menos, pero lo cierto es que ha costado mucho llegar hasta aquí. Han sido muchos partidos los que hemos tenido que ganar y muchos los que hemos sufrido para hacerlo. Así que el poder decir que somos campeones de la Bundesliga es algo muy importante y sobre todo me quedo con lo último que hemos vivido en la plaza del ayuntamiento donde pues bueno, más de 15.000 personas solo para celebrar nuestro título de balonmano pues eso sin duda yo creo que en España no se puede vivir. Igual en otros países sí, pero yo nunca lo he vivido hasta ahora así que me quedo con esa sensación realmente agradable y de felicidad.